En la noche de hoy hacemos apertura de nuestra entrega navideña, llenando nuestro escenario de alegría y colorido, manteniendo el espíritu de la navidad vivo, y qué mejor que en compañía de todos ustedes. Noches con Paty sigue demostrando con esta entrega tan especial para el país, porque es el programa líder del Cibao y más visto a nivel nacional los sábados por el canal 25. Esta noche, en Noches con Paty, con la reina de la televisión del Cibao, Patricia Ruano, seguimos enseñando cómo se hace la verdadera televisión en el Cibao. A ustedes, gracias por tanto. Santiago, gracias por tanto. País, gracias por tanto. Gracias por tantas muestras de cariño y respaldo cada semana. Gracias a los principales medios digitales del país por elegir a Noches con Paty, como el programa mimado de los medios digitales del Cibao. Gracias a los principales artistas tanto del Cibao como del país por elegir nuestro escenario para realizar sus estrenos. Gracias a todos ustedes, porque cada sábado tienen una cita con nosotros y por ustedes tenemos un rating sin competencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra entrega navideña de este año 2020. La tarea de un líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado. Paz, amor, alegría, unión familiar y que el espíritu de la Navidad se mantenga vivo en nuestros corazones. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Paz, amor, unión familiar, pero sobre todo que el espíritu de la Navidad se mantenga vivo en todos nuestros corazones. En exclusiva desde el Polo Norte, Santa Claus y todos sus bellos y pintorescos personajes que engalanan esta entrega bellísima correspondiente a la noche de hoy. Ahí vemos nuestros fueguitos artificiales que le dan apertura a esta noche, esta noche de gala. Televisión con calidad, televisión con respeto y con altura para todos ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! A Noches con Pati, Noches con Pati, pero en Navidad. Quiero compartir con todos ustedes buenas y selectas recomendaciones, las cuales engalanan nuestro escenario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!